Buenas, mi nombre es Ariadna Sánchez, yo soy acá guía naturalista y trabajo también como encargada del programa de extensión y educación ambiental en la zona de Cotobrus, trabajando con comunidades, diferentes grupos de niños, gobiernos locales, indígenas. El Jardín Botánico es parte de la estación biológica Las Cruces, que es manejada por la Organización para Estudios Tropicales. En total son 325 hectáreas de terreno, incluyendo lo que es la parte de bosque y una pequeña parte que es el Jardín Botánico, que son 12 hectáreas. Acá en el jardín contamos con la segunda colección de palmas más grande del mundo, es un sitio bastante reconocido a nivel centroamericano e internacional. Dentro de las especies que se protegen acá en la zona, tenemos casi la mitad de la biodiversidad en aves de Costa Rica, con más de 400 especies, 420 especies, unas 120 especies de mamíferos, tenemos también una amplia diversidad en lo que es herpetofauna, reptiles y anfibios, o más de 800 especies de mariposas diurnas. Es un lugar bastante interesante para venir a observar especies, no solo nativas e incluso endémicas, que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo, sino también el complemento de las especies exóticas, que conforman parte del ecosistema del Jardín Botánico. El 60% de la colección es exótica, es decir, que viene de otras partes del mundo, podemos ver especies de Asia, de Australia, de África, es un lugar bastante bonito para el visitante, tenemos cabinas también para hospedarlos, tenemos un comedor con comida especial bastante sabrosa, y es un lugar en el que cualquier visitante que venga a la zona de Cotobrús no puede dejar pasar. Les recomiendo que vengan y visiten al Jardín Botánico Wilson, parte de la estación biológica Las Cruces.